Isabela Acevedo. Se toman, Gisela, cinco segundos gracias a Plaza Bea. Acabo de ver a una abeja, no entiendo para qué ha venido en la gran final. No, 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 no puedo creer. El tema es Yo lo soy y el cóndor pasa. Esta música libre ha sido elegida justamente por ellas. Y han querido ofrecer en su gala final esto que verán a continuación. Cuando me des la orden, Isabela, ¿lista? ¿Estás listo, Jimmy? Vamos, señor director. Perú. País de un legado cultural. Somos herederos de una raza poderosa. Somos solos. El orgullo peruano. Yo la soy. Y no me compadezcan. Yo la soy. Y no me compadezcan. Esas son monedas que no valen nada. Y que dan los blancos como quien da plata. Déjame la puna. Vivir a mis ancha. Trepar por los cerros detrás de mis cabras. Parando la tierra. Tejiendo unos mochos. Bastando mis llamas. Y echará los vientos. Y echará los vientos. Y la voz de mi quena. Dices que soy triste. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¡Gracias! 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 ¡Bravisimo! ¡Bravisimo! el jurado aplaudía esto ha sido gracias Isabel Acevedo gracias Rubí Palomino comenta Janeth Garboza que te ha parecido Gisela me ha puesto la piel perdón, mira como estoy emocionada me has puesto la piel de gallina Isabel Acevedo gracias, gracias por traer una canción que hizo muy famosa el gran Abanto Morales que en paz descanse como el Cholo Soy verte cantar verte poner nuestra música peruana a tope luego pararte como un águila simular el vuelo has estado sensacional y estoy llena de emociones me has transmitido tanto esta noche fabulosa, la adoro ¿qué te pareció Fiore?